Como chocó la fruta, pues Ángel le dio un día por hacerse escalado y se fue a hacerse de mula. Como chocó la fruta, pues Ángel le dio un día. Como chocó la fruta, pues Ángel le dio un día. Como chocó la fruta, pues Ángel le dio un día. Como chocó la fruta, pues Ángel le dio un día. Como chocó la fruta, pues Ángel le dio un día. Como chocó la fruta, pues Ángel le dio un día. Como chocó la fruta, pues Ángel le dio un día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!